Felicidades hoy en su día a todas las nalgonas, bravo. Hablando, hablando de nalgonas, ¿cómo estás tú? Bien, mucho gusto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Gracias por existir a todas las nalgonas. A ver, vuelta, vuelta. No, hombre, esta se tira un pedito y le quedan las nalgas aplaudiendo por cinco minutos. Échame uno que quiero morir apestoso. Échame un pedo que quiero morir. Quiero morir ellos. ¿Quién tiene más nalgas aquí con el bueno, la mala y el feo del pelón? ¿Claudia, la alterada o el feo? A ver, a ver tú. No, mira el feo. No, por favor. ¿Quién es? Oye, que es que le van a poner una inyección y le hacen... Aquí se la puse. Tienen nalgas de lagartija. La lagartija no tienen, güey. No, ni tú tampoco, güey. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Oye, por cierta onda vas a ir, hijo, que tiene esta arregladita. No, es que tengo cita más al rato. Estas tienen celulitis. Sí. ¿Sí? Sí, celulitis. Sí. Ya las sentí el otro día. ¿Y tú? ¿Para que te acabear? A poquito, dale. Dale. Mira. A ver, otra vez la alterada. A ver, otra vez la alterada. Mira. A la alterada para abrirme nalgada con una raqueta de tenis. Sí, hijo, pero todavía como que le tengo que entrar a la zumba. Sí. A la zumba de tacos. Oye, felicidades a todas las nalgonas. Taguea aquí en este post, allá abajito a todas las nalgonas. Y ahorita vamos al aire para que nos llames. No me hagan bullying, eh. No sean malos. Y felicites a las nalgonas, mamá. 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0. ¡Cállalo! 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0. Ahí vamos al aire para que felicites a las nalgonas. Bien. Ah, mira como la nalgachan. Mira. Ay, la nalgacha. Ay, mamá. Son postizas, ¿verdad? Pero ahí la lleva, ahí la lleva. ¿Serán postizas? Ah.